Ah, bueno, haré lo que pueda en este video ya que no soy más capacitado en este tema. Brancaré diciendo las condiciones en las que juego y luego iré comentando lo que pienso al respecto. Bien, juego con un mouse gamer entre comillas a 1200 dpi, una sensibilidad in-game de 10.5, sensibilidad general y de sniper a 1.2. Muchos la consideran alta y de hecho lo es, pero es porque tengo un mousepad pequeño, de hecho no tiene ni 30 centímetros. Con esta sensibilidad doy un giro de 360 grados horizontalmente y un poquito más y juego una resolución de 1920x1080p. Algo a tener en cuenta es la sensibilidad por aceleración, la cual consiste en aumentar la sensibilidad del mouse conforme aumenta la velocidad con la que tú mueves el mouse. Es decir, no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Si tienes la sensibilidad por aceleración activada, si mueves el mouse rápido se te va a ir la sensibilidad de un chingo. Comparado a que si la tienes desactivada que va a tomar, digamos, la misma distancia ya sea si lo haces suave o si lo haces rápido. Si hablamos de shooter lo más recomendable es desactivar esta opción y para hacerlo tienes que ir a Windows y buscas mouse, abres configuración de mouse. Después de la ventana que se te abre vas a opciones adicionales de mouse y en opciones de puntero tú desactivas lo que dice acá en la sección de movimiento. Lo que dice mejorar la precisión de puntero, le das a aplicar, aceptar y listo, ya lo habrás hecho. Bueno, hablando un poco sobre qué sensibilidad deberías tener, pues lo obvio, ni muy alta ni muy baja. Todo depende más que todo del mousepad que tengas o mejor dicho, qué tanto espacio tienes tú para mover el mouse. Si hablamos de sensibilidad alta, se hace complicado apuntar un objetivo a lejana distancia, es decir, somos menos precisos. Con el mínimo movimiento que hagas, por ejemplo, si tienes la sensibilidad muy alta, cuando tú hagas un movimiento pua, 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 se te va a perder el objetivo muy rápido. Y no permite que apuntes correctamente, especialmente cuando usamos armas como Sniper. Ahora bien, si tenemos la sensibilidad baja, podemos seguir con facilidad objetivos que tengas en movimiento. Este que está más rápido. Objetivos que tengas en movimiento. Fuas. O si es necesario incluso hacer flicks de 180 grados porque asumamos de que, asumamos que tú estás saliendo por aquí, ¿sí o no? Entonces viene un man y se te rusea por este lado y te da la vuelta. Entonces, si tienes la sensibilidad muy baja, se te va a hacer complicado el seguirlo. ¿Sí o no? Si tienes la sensibilidad, digamos, alta, pues simplemente tú haces fuas y ya lo seguís. Es decir, si tienes sensibilidad baja, pues te tocaría hacer esto. A eso me refiero. Entonces hay que tener una especie de equilibrio entre alto y bajo. Por ejemplo, yo aquí, donde yo estoy, yo puedo, sí, fácilmente hacer giros de 180 grados sin ningún problema. Y al mismo tiempo, digamos que no tengo como que muchas complicaciones en apuntar. Vamos, por ejemplo, la ballesta. Apuntar a un objetivo. Miren qué tanto lo muevo, ¿sí o no? Lo más importante es que te acostumbres a la sensibilidad que uses. Puedes elegir un rango, ¿sí o no? Entre alto y bajo e ir probando. E ir probando en el juego tu desempeño con esta sensibilidad. Obviamente no te acostumbrarás enseguida. Esa hueá toma tiempo. Yo te diría que pruebes al menos dos partidas con una sensibilidad y luego la cambias. O las dos partidas más y vuelves a cambiarla. Y así, así haces. Vas entre ese rango cambiando ahí hasta que tú mismo te decides por una sensibilidad. Por ejemplo, yo incluso esta sensibilidad la he subido porque ahora tenía más baja. Pero yo me di cuenta de que lo que te dije de hacer giros de 180 grados se me dificultaba más. Seguir a la gente cuando la gente se me aparecía así, frenteado. Y se me terminaban poniendo en la espalda. Y incluso hasta se me acostaban. Sería más complicado seguir a esas personas. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes. Ahora bien, si vienen de otros shooters. Podrían utilizar estos softwares de conversión de sensibilidad. Mouse-Sensitivity.com Y Amy.pro. Slash Mouse-Sensitivity-Calculator. Bueno, pues vienen aquí. La verdad no se utiliza esto. Nunca lo he usado. A ver. Convertir de SSGO a convertir a... Sí, aquí está. Ironsight por ahí. Mira, aquí está Ironsight. Si ustedes dicen, si tienen la sensibilidad en SSGO, no sé, de 5. La sensibilidad en Ironsight termina siendo de 11. Y con este software, pues creo que este es más extenso. No sé dónde es. Aquí, convertir desde el juego. No sé, pues Battlefield V. Y convertirá el juego. No sé si esto tenga Ironsight. Vamos a ver. FGH. Ironsight lo tiene. Bueno, aquí, ajuste sensibilidad. No sé. Bueno, pongamos esta portita que está aquí. Ya que está. La resolución incluso esté más completa. 1920, 1080. Multiplicado de pantalla, no sé. 32 pulgadas, tal vez. DPI. Los DPI que están usando. 1200. FOB 90. No sé. Aquí este es más completo. Ya ustedes van viendo. Que si le den a Ironsight, pues también la misma, ¿no? 1920 por 1080. No sé si la conversión la está haciendo. Bueno, y ustedes verán. Esto sí estoy viendo. Yo no voy a poder nada. A ver cómo es esto. Bueno, pues sí. Ese es el tema con la sensibilidad. Al menos desde mi parecer. Pueden buscar, obviamente, más videos en internet. Más consulta en internet para saber más sobre eso. Pues yo no soy muy amante de eso. Como diré, no soy el más indicado para hablar sobre esto. Simplemente llego. Entro al juego. Configuro la sensibilidad que se me acomoda. Y juego. No me pongo que entre nadie que el Flix, ni Abe, ni nada de esa vaina. Yo no puedo nada de eso. Y por eso que sigo siendo un manco. En teoría. Posición de dedos en teclado. No sabría cómo decirte. Pues yo me ubico así. ¿Sí o no? Hay personas que se ubican así. ¿Sí o no? Es que, digamos que cada dedo se utiliza para ciertas teclas. ¿Sí o no? Por ejemplo, el del medio siempre tiene que estar en esta posición. Siempre tiene que estar en la tecla de la W. Bueno, esto estoy hablando desde mi punto de vista. No es que tenga alguna teoría, ni ningún estudio, ni nada. El dedo del medio siempre tiene que estar en la W. Y usarse para tanto la W como la S. Como el 2 y tal vez el 3. Tal vez. Pero yo utilizo para el 2, W y S. Para estos dos. ¿Qué es lo que hacen estos botones? Pues obviamente, echar para atrás, caminar para adelante. Y el 2, este lo utilizo para cambiar a... ¿Qué es lo que lo uso? Creo que es para la secundaria, creo. Y bueno, ya lo que sigue, pues el dedo índice. Este utiliza para la D, para la E, R, F, C, V. No, espérate. Déjame, déjame, déjame. Si yo me quiero... Si, la C, el pulgar es el que uso con la V. Pues siguiendo. El índice es para el 3, 4, 5, 7. Manteniendo siempre el pulgar del medio aquí. Siempre manteniendo el pulgar del medio aquí. Y muevo el otro dedo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si hay que echar para atrás, si hay que echar para adelante. Y lo que es el pulgar, pues para M, N, B, V, V, espacio, ¿sí o no? El meñique para el Ctrl, Shift. Y el anular, pues para la Q, para la A, ¿sí o no? El 1, este que está aquí. El tabular, el Escape, si quieres presionar el Escape. Y bueno, ya si también tienes las teclas de las funciones, pues hay que ir con el índice. Como te digo, manteniendo siempre el pulgar, el dedo medio. En la W, así como yo juego, de hecho. Si de esta manera yo puedo hacer distintos movimientos, ¿sí o no? Bueno, este es el mejor plano que me pude conseguir del mago de teclado, ¿sí o no? Aquí estamos en el juego. Vemos de que estaré mostrando, como ya están viendo, lo que estoy haciendo en el juego. Y las teclas que estoy presionando en la pantalla. Como dije, para el 2, para cambiar al arma secundaria. El 3, para cambiar al cuchillo. De hecho, también el 1 lo utilizo para el cuchillo. El F para la última arma. La Q también. El espacio, saltar, ¿sí o no? Yo sprinto con el Ctrl y me agacho con el Shift. Pues porque así me acostumbré desde pequeño, ¿sí o no? Me acuesto con la C, que es la M y la N lo utilizo. No, la M y la N lo utilizo para la radio, el chat de radio de esa vaina. Y la B grande para mostrar el arma, ¿sí o no? También utilizo, bueno, también cambio de arma con las, las, la rueda del mouse. Para hacia abajo, la, hacia la, la secundaria, hacia arriba la primaria. Entonces, también cambio de armas. Pues como te digo, esta es la posición idónea para mí. De hecho, creo que es la que la mayoría usan. He conocido gente que utiliza este dedo y esto es un gran error porque te limitas. Sprintan con el pulgar y se crean un... Partiós de que eso no es, digamos, muy recomendable. Creo que la posición correcta es esta. Y aquí así te da más libertad de hacer todo. Aquí haces todo, ¿sí o no? Sin dejar de moverte. Puedes cambiar de arma, disparar, sprintar. Mientras te mueves todo, todo lo que, lo que te permita el juego. Pero ya es cuestión tuya, ¿sí o no? Shit, fallé. ¿Sí o no? No sé qué más decirte. Pero bueno, eso fue todo. Espero que te haya ayudado, tan siquiera te haya ayudado. Para que sepan más o menos... ...qué hacer. jon contento. Soy animador. ¡Oh! Bien. ¡Oh! ¡Oh! ¿O no? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Qué y unkr å efecto? ¿ fark fue en él? ¿Qué? 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 ¡Gracias!